Tráela, tráela, que yo la quiero conocer, me la quiero chupetear. ¿Quién es? ¡Gon! ¡ElfisGon! Esta es Totó la Momposina, Sonia Basanta. Esta mujer que ustedes ven aquí, te lo voy a explicar como si tuvieras dos años. Sí, a ver. Mi amor, yo sé que está... Te voy a decir por qué. Porque Sonia Basanta, esta mujer, si las nuevas generaciones tienen una conexión con la música tradicional del Caribe colombiano, se debe a la lucha, abrazo partido que ha hecho esta mujer durante toda su vida. Y, ojo, que ella, Totó la Momposina, representa un puente, pero ineludible, en la internacionalización de la música colombiana. Sí, señor. Y si en el mundo conocen a Colombia como una cantera de música independiente, es por el trabajo que ella hizo con Peter Gabriel y el World Music del mundo. Sí, señor. De acuerdo. Es que pisó los escenarios más importantes del mundo. Del mundo, gordo. O sea, los teatros más exclusivos, a donde no ha habido muchos de estos artistas o ninguno de los artistas que llenan estadios, jamás han ido a unos grandes teatros que son realmente como unos... Y a la universidad, templos. Unos templos a donde esta mujer se presentó en el mundo entero. Y lo viene haciendo desde más o menos de la década del 70, 80. 60, mi amor. Y te voy a contar una cosa, es que ella, ella comienza, ella es de una familia, ella nace en Tarahiguanuevo, en la isla de Monpos y se viene a Bogotá y monta una fábrica de zapatos, su padre. Pero los músicos, era la embajada del Caribe en Colombia, en el barrio Restrepo, en Bogotá, y armaba las ollas de sancocho de la familia Basando, eran como del ejército. Porque todos los músicos, vallenateros, los tamboreros, los que cantaban chalúpa, allá era donde iban todos los domingos y armaban. ¡Uy, la fiesta! Bueno, Fran me está refrescando porque yo no soy de la época de Fran. ¡Ay, perdón! ¿Cómo le quedó el ojo, mi hija? Pues, idéntica a la original. Idéntica. Te lo quiero decir en español. ¿Tú sí entiendes algo de español? Bueno, es que ya te decía, gordo, no sé, ¿what? ¿Qué me estás diciendo, what? Le dieron el premio Grammy Latino a la excelencia musical. A ella. Toto es la gran maestra, la que le dice adiós a la tarima. Es la gran maestra de la música tradicional del Caribe en Colombia. No, es lo máximo. Total. Lo máximo. Hay un aplauso para todos. Aplauso. Aplauso, aplauso, de verdad. Pues, veamos ese último momento. Ese... Arco del Festival Cordillera en Bogotá. A las 3 y 45 de la tarde apareció Totó, la mompocina, en el escenario. Su público la estaba esperando. Al verla, la ovacionaron y la aplaudieron. ¡Arco del Festival Cordillera en Bogotá! ¡Arco del Festival Cordillera en Bogotá! Totó lució un vestido de flores entre rojo, amarillo y azul. Un chal rojo y de ese mismo color fue su turbante, característico de su región. Es que uno de los colores favoritos de esta gran artista es el rojo. Y así estuvieron sus labios y uñas, siempre impecable. Varios artistas la acompañaron en esta última fiesta, en donde se vio a Totó feliz. ¡Gracias! ¡Gracias, Totó! ¡Gracias, gracias! A sus 82 años, Totó bailó muchísimo. Pueden pasar y pasar los años, pero esa sabrosura, ese ritmo en sus hombros jamás se olvidarán. La cantante Adriana Lucía acompañó a Totó en el escenario y cantó El pescador. En un momento se sentó para tomar un agua caliente. Ella no desaprovechó ningún instante para seguir moviendo sus hombros. Los minutos corrieron y la gran Totó siguió bailando. Que viva su voz, que viva su baile, que vivan sus tambores, Totó la motocina. ¡Buenos minutos! Antes de finalizar el show, se le entregaron unas flores. ¡Totó! ¡Totó! La música dejó de sonar a las 4 y 44 de la tarde. De esta forma, se despidió Totó la motocina de los escenarios. Que viva, que volváis a ver. ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡Guau! ¡ larga de love de amor! Gracias por ver el video.